Si ya lo encontraron hermano digan un amén, Romanos capítulo 5 versículo 12, vamos a leer este versículo tres veces, voy a leerlo una vez y ustedes la segunda vez y todos en la tercera vez, Romanos capítulo 5 versículo 12 dice así Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora ustedes. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Palabra de Dios, tomen sus asientos hermanos. Estamos estudiando las bases doctrinales de nuestra iglesia y estamos todavía parados en la base número tres. Base doctrinal uno, creemos que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento es la palabra del Dios vivo. Base doctrinal dos, ¿quién sabe? Amén. Amén. Ahí vamos, ahí vamos. Doctrina número tres, creemos que el Señor Jesucristo es la encarnación de Dios, el Hijo, que en cuanto a su humanidad fue engendrado por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Estamos enfocándonos en las razones de la encarnación. La pregunta que estamos contestando es, ¿por qué la encarnación por el nacimiento virginal? Tiene que haber alguna razón o razones, y como les he dicho hermanos, son catorce razones que tengo en mi lista, el por qué la encarnación por el nacimiento virginal. En Canjobal hermanos, ¿alguien me puede ayudar de interpretar eso? ¿Por qué la encarnación por el nacimiento virginal? Nadie sabe cómo se dice en Canjobal. ¿Por qué la encarnación por el nacimiento virginal? Eso es lo que está diciendo. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? ¿El motivo? Y si alguien te hace esta pregunta, obviamente usted ya puede contestar, ¿verdad hermanos? Wow, ese silencio demuestra que realmente todavía no estamos. ¿Saben hermanos? Hay una porción de la palabra de Dios donde dice que estar preparados, siempre estar preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en cada uno de ustedes. ¿Verdad? Hay que estar siempre listo, preparado para poner defensa de nuestra fe. Si llega un ateo, un yo que sé, alguien que no cree en la encarnación virginal, y te pregunta, ¿por qué la encarnación por el nacimiento virginal? Si te dice, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuántas razones hermanos? Yo creo que mi esposa se le aumentó otro encima de mí. Catorce razones hermanos. Mi esposa dice quince, aumentale otro allí. Así que, gracias a Dios ya hemos estudiado ocho razones, ocho razones, los cuales son, número uno, para revelar al Dios invisible, número dos, para cumplir la profecía, número tres, para garantizar el pacto davídico, número cuatro, para hacer sacrificio por nuestros pecados, número cinco, para reconciliar al hombre con Dios, número seis, para proveer un ejemplo para los creyentes, número siete, para proveer al creyente con un sumo sacerdote, y número ocho, que fue la última que estudiamos la semana pasada, ¿cuál es hermanos? Amén. Qué bien que ustedes sí se acuerden. El número ocho es para destruir al diablo y sus obras. Por eso nosotros decimos que tenemos que resistir al diablo. ¿Y qué pasa al diablo si usted se para enfrente del diablo? Huye, sí, huirá de vosotros. Pero hay veces nosotros, ¡ay, chicos, si usted es naval! ¿Cierto o no es cierto? Pero la palabra de Dios dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso no es un invento. No es un invento. ¿Usted cree en esa promesa, hermano? ¿Cuántos creen en eso? Amén. Así que la otra razón, la otra razón, la otra razón, es para hacernos escapar de la maldición histórica. para escaparnos, para hacernos escapar de la maldición histórica. La humanidad está maldecida totalmente. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es la maldición? ¿Cuál es la maldición que trae, que tiene la humanidad? La encontramos en Romanos, capítulo 5, versículo 12. ¿Qué dice? ¿Están allí todavía o ya cerraron su Biblia? ¿Es esta maldición? Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Donde dice, el pecado entró en el mundo por un hombre, este fue Adán. Él trajo el pecado sobre toda la raza humana. Esa es la maldición donde Jesucristo nos ayuda, nos da el escape. El pecado de Adán introdujo la muerte de modo que la muerte se extendió a todos. Unos capítulos anteriores Paulo dijo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos, capítulo 3, versículo 23. Escucha esto, hermano. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. la maldición es el pecado y este pecado es una condenación eterna, es muerte. Eso es lo que declaró Jesús en Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, no es pero el que no cree ya ha sido condenado. Escuchen esa palabra. Ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios. A nuestros jóvenes. The one who believes in him is not judged, but the one who does not believe has been judged already because he has not believed in the name of the only son of God. son son En Romanos 5.23, busquen Romanos 5.23. Esta maldición que trajo Adán sobre la raza humana nos condena automáticamente. Dice Jesús, ya ha sido condenado. En Romanos 5.23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dadiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. En Romanos 6.23, gracias hermano. Claro, no faltará quien se opone al castigo de esta maldición. Hay algunos incrédulos dicen que Dios es injusto porque Él nos hace pagar lo que no hicimos. Escuchen esto, hay algunos incrédulos dicen que Dios es injusto porque Él nos hace pagar lo que no hicimos. Y muchos de nosotros quizás pensamos así. Dios es injusto porque Él nos hace pagar lo que realmente no hicimos. Amigo, amiga, no digas injusto al que es justo y cabal. Por si no sabes, te tengo buena noticia. No tienes que pagar la pena por el pecado, ¿sabes? Excepto si quieres. No tienes que pagar la pena por el pecado, por la maldición que trajo a Adán. No en absoluto. Excepto si quieres pagarlo. Es una opción. ¿Quién es? ¿Qué pasa? Yo quiero pagar la pena. ¿Qué pasa? Al menos que está todo el choche. Es personal. El pago es grande. Es enormemente grande. La buena noticia es que Dios ya la canceló por usted. Dios envió a su hijo para que muriese como sustituto por tus pecados, por mis pecados. Así que la salvación del pecado y de su paga se ofrece como un regalo, poniendo la fe en Jesucristo. Hermano, hermana, estamos contentos porque no tuvimos que pagar. Por eso siempre menciono esto. Si el mundo, si la humanidad va a ir al infierno, ¿por qué creen, hermano? ¿Porque Dios es injusto? ¿Porque quieren ir? ¿Porque quieren pagar? ¿Sí? ¿Sí entiende? ¿Es el deseo de uno? Es como que alguien te está diciendo, ¿cuántos, creo que todos hemos estado endeudados en algún momento en nuestra vida? Cuando usted tiene una deuda encima, ¿cómo te sientes? Con un peso. ¿Verdad, hermanos? ¿Alguien va? Ah, ojalá y salmás y totenón con puertas. ¿Algún tú mintila a que el uno jectú? O me guay el uno jectú a y hasta allí. Oh, usted, si me cosete viaja. ¿Verdad? ¿Cierto o no es cierto? ¿Algún tú mintila a que el uno jectú a y hasta allí? Pero usted puede aplicar a la vida espiritual, Y es grande Es una muerte eterna En el infierno Donde Las 24 horas es fuego Y no te puedes salvar de allí O sea Estás condenado a eso Es atrató Sino Éxate junto No sé si entienden eso Primera de Pedro 1 18 al 20 Primera de Pedro 1 18 al 20 Si ya lo encontraron Díganme una vez Sabiendo Sabiendo que fuisteis Rescatados Apuncane tú Rescatados de vuestra Vana manera de vivir La cual recibisteis de vuestros Padres No con cosas corruptibles Como oro O plata Escuchen eso El 18 O sea Fuimos rescatados De nuestra Vana manera de vivir De esa maldición No con cosas corruptibles No con cosas corruptibles Como oro O plata Yo creo que fue mi esposa Que cantó esto El domingo No fue con oro Ni con plata Fui redimido Fui redimido Manajietos oro Manajietos plata Hay 19 Lo contesta Sino con la sangre Preciosa de Cristo Como de un cordero Sin mancha Y sin contaminación Ya destinado Desde antes De la fundación Del mundo Pero manifestado En los posteros tiempos Se echó un Solajo Y un 20 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por amor De vosotros For you know That God Pay a ransom To save you From the empty life You inherited From your ancestors Dios pagó Un rescate Para salvarlos De la vida vacía Jesús lo explicó En Mateo 20 28 Ya voy a concluir Hermanos Y Marcos 10 35 Al 45 Él dice El hijo del hombre Vino Para dar su vida En rescate Por muchos En primera Timoteo 2 2 6 Dice Jesucristo El cual Se dio A sí mismo En rescate Por todos De lo cual Se dio Testimonio A su debido Tiempo Amigo Amiga Dios No es Injusto Es opcional Si usted Quiere hacer La paga Por el pecado O aceptas Al hijo De Dios El cual Ya pagó Por tus Pecados Es muy Opcional Solito La humanidad Se está Condenando En el Infierno Juan El evangelio Según Juan Capítulo 3 Versículo 16 Al 18 Porque De tal Manera Amó Dios Al mundo Que ha Dado A su Hijo Unigénito Para que Todo Aquel Que en Él cree No se Pierda Más Tenga Vida Eterna Porque No envió Dios A su Hijo Al mundo Para Condenar Al mundo Sino Para que El mundo Sea Salvo Por Él El que En Él cree No No es Condenado Pero El que No cree Ya ha Sido Condenado Porque No ha Creído En el Nombre Del Unigénito Hijo De Dios Conclusión Así 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 que La otra Razón El Por Que La Encarnación Por El Nacimiento Virginal Es Para Hacernos Escapar De La Maldición Histórica El Pecado De Adán Según Romanos 5 12 Por Tanto Como El Pecado Entró En El Mundo Por Un Hombre Y Por El Pecado La Muerte Así La Muerte Pasó A Todos Los Hombres Por Cuanto Todos Pecar Pero Eso No Es Opcional Si Quieres Pagar El Paga Puedes Aceptar A Jesucristo Rendirle Cuenta Y Decirle A Él Heme Aquí Te Acepto Como Mi Salvador Personal Acepto Ese Rescate Y Él Te Va A Perdonar Gratuitamente Venid Comprar Sin Dinero Vino Y Leche Venid Luego Dice El Señor Y Estemos A Cuento Si Vuestros Pecados Fueron Como La Grana Vendrán A Ser Como Blanca Lana Si Fueron Rojos Como El Carmesí Vendrán A Nacer Blanco Como La Nieve Pero Hay Una Cosa Ven Y Luego Y Amangal Así Que Está En Tus Manos La Invitación Está Y si Usted Ya Está En El Camino No Manche Tu Ropa Espiritual Estad Firme Siempre Palabra De Dios Amén Amén